Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Eso, mi chato Yo solo teωоки la veis Debe serی Yo solo teω気 nails Yo solo teo'magi con de ver Yo igualito estoyendo a tontería Trabajo el Bright Coffee Tú me ves aquí Yo solo teo queraces Para darimana Para partir de sol Mujeres como tú, te merece mi amor 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 Señor mi vida, me adoració, me adoració Y Señor mi vida, me adoració, me adoració Y Señor mi vida, me adoració Y Señor mi vida, me adoració Señor mi vida, me adoració Y Señor mi vida, me ador całe Adiós, adiós, adiós